Ya tenemos aquí el mole, a ver échale camarógrafo acá por favor, la gracita, bien nada más, al estilo me te pega. Ella, maya, ya quiero agradecer a mis primos hermanos que pues bueno quieren que yo me reserve sus nombres, pero pues bueno, agradecerles públicamente por este maldito, chiquititito de mole almendrado que lleva por nombre Doña Gloria. Déjenme hablarles un poquito de la fusión de este mole. Pues bueno, una prima mía, hija de mi tía Gloria Torres, que en paz descanse, una de las mejores cocineras que ha parido la costa chica, que tal vez ustedes la recuerden, ahí en Bernal del Castillo, así el mole, uno de los moles más deliciosos de la costa chica, y pues bueno, lo vendía todos los domingos, que en cuestiones de minutos se terminaba. Ahora sabes el destino, una hija guapísima, hermosa, preciosa, primorosa, hija de mi tía Gloria, se casa con un muchacho de Telo Loapan, ustedes dejan de saber que Telo Loapan, pues bueno, está considerada la capital del mole a nivel mundial, pero la costa chica no se queda atrás. Entonces se conocen ellos, mi prima, con este muchacho, que también su familia se dedica a la elaboración del mole, y nace la idea, después de que ya muere mi tía Gloria, unir estos dos conocimientos ancestrales, que pues se fueron pasando de generación en generación, y hacerle un homenaje a mi tía Gloria. Al estilo Telo Loapan y al estilo Gómez Efec, se funden estas dos recetas, y nace el mole rojo almendrado Doña Gloria, que hoy lo voy a probar, y me mandaron, ¿saben por qué esta cubeta así de grande? Porque bueno, ya se acerca mi cumpleaños, y ellos quieren que yo el día de mi cumpleaños, regale mole Doña Gloria. Así es que lo vamos a probar, el mole almendrado Doña Gloria, y de verdad se lo recomiendo, porque está para chuparse los dedos. Tienen muchas variedades, tienen el verde, tienen el rojo, tienen el almendrado, tienen de muchas variedades, lo único que usted tiene que hacer es comunicarse, el 74-42-22-56-52, repito Pito, por si no te lo grabaste, 74-42-22-56-52, ahí se dan santo y seña, donde, cuando lo puedes comprar, y todo al alcance de sus bolsillos. Así es que vamos a saborear el mole Doña Gloria, simplemente lo mejor del estado guerrero. Una fusión, lo vuelvo a repetir, de Teloluapa, y la Costa Chica. Lo único que tienes que poner es el guajolote, el pollo, la carne de marrano, o bien lo puedes hacer en enchiladas, o lo puedes únicamente ya freír, guisar con un poquito de agua, y lo puedes consumir con un pedazo de queso fresco, al estilo Costa Chica. Ya viene preparado, no tienes que andar buscando a Mujoli, que galleta, que chocolate, ya viene preparado, del tambito, a tu estufa, y ahora van a ver, que yo lo voy a preparar fácilmente. Ya tenemos aquí el mole, a ver, échale camarógrafo acá, por favor, la grasita, vean nada más, al estilo me te pega, al estilo Iwalapa, no tienes que hacer absolutamente nada más que, batir la pasta que ya está hecha, en, nada menos que, consomé de pollo, y es todo, y el mole viene preparado, ya no tienes que moler absolutamente nada. Y como dice Blar de Campo, así se prepara un mole, almendrado, Doña Gloria, delante de Dios se los digo, no les miento, esto huele delicioso, y saben con qué va acompañado, con una buena tortilla a mano, porque para echar tortilla también, ¡ay, cuidado! ¡Wow! Me pinto solo, vámonos con la tortilla a mano. Mejor que, un pedacito de queso, fresco del fogón, y vean nada más, juzgue usted, delante de Dios se lo digo, yo no soy mentiroso, y no creo que me lo mandaron a regalar, porque si lo presumo, Dios mío, ¡qué delicia! ¡qué delicia! ¡Mmm! 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 Hay mucha gente que no le gusta el cuerito, y me encanta el cuerito, ¡oh! La tortilla está calentita. ¡Mmm! ¡Mmm! Una fusión de la cota chica y de telolóapan. Una vez que usted lo pruebe, el mole se recomienda solo, ya no va a necesitar de andar pidiendo, que donde lo ven, solito, lo van a arrojando. ¡Mmm! 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 No lo come, ¡Mmm! ¡Obama! ¡Extremadamente delicioso! Y ahora mi pueblo, ¡bye! ¡Mmm! ¡Amá! Gracias.